La evaluación del Plan de Desarrollo de Pereira Gobierno Ciudad Capital EG 2020-2024 tiene un corte para efectos de esta evaluación en mayo del 2023. A continuación presentamos los siguientes temas. Espacio público de equipamientos, seguridad ciudadana y convivencia, vivienda y servicios públicos, transporte y movilidad, ordenamiento territorial, medio ambiente, agricultura y seguridad alimentaria. El plan se centra en el mejoramiento multidimensional del espacio público y en segundo lugar se concentra en la construcción y mejoramiento de equipamientos, buscando la mixtura de usos y la interacción de todas las personas sin distinción. Los productos que presentan mayor atraso son los cuatro escenarios deportivos y recreativos públicos, los cuatro espacios públicos adecuados, la transferencia de recursos solicitados para la propuesta de gobierno al parque y la actualización de las luminarias a tecnología LED. En materia de seguridad ciudadana se logra identificar un componente de convivencia ciudadana orientado a la justicia restaurativa y escenarios de participación, de construcción de paz y conciliación, además de enfoques diferenciales con poblaciones de distintas edades y además acciones en el marco de servicios de seguridad y emergencias del 1-2-3. Se implementan nuevos avances en el Observatorio de Seguridad Ciudadana y las redes de seguridad y policía pretenden fortalecerse. También tenemos asuntos en prevención de delito, en cultura ciudadana, en asistencia técnica y la prevención del tráfico de estupefacientes. La meta que presenta menor avance son tres de siete estrategias realizadas en servicios de apoyo de seguridad y las demás se encuentran sobre el 70% de cumplimiento. Los objetivos priorizados del plan se enfocan en garantizar un hábitat sostenible con espacios dignos y adecuados para todos. Por tal razón, en cuanto a vivienda y los servicios públicos, se plantean metas orientadas a la disminución de brechas sociales y a la construcción de entornos incluyentes para todos los peregranos. En ese orden de ideas, por un lado, existen programas como la creación del banco de tierras y la titulación de predios, estos con el objetivo de disminuir la pobreza extrema y mejorar la accesibilidad a la vivienda. Mientras que, por otro lado, se entiende que la vivienda digna incluye la satisfacción de necesidades básicas como el acceso al agua potable, el servicio de aseo y alcantarillado, dado que esto permite una mejor calidad de vida para los peregranos. No obstante, las metas con menor cumplimiento se evidencian en el 25% de los recursos que se transfieren para la construcción de proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana, mientras que el mínimo vital de aseo y la optimización de los acueductos presentan un 0% de avances en los recursos transferidos. En materia de movilidad y transporte, el plan se concentra en el mantenimiento, la expansión de la infraestructura para asegurar la conectividad, pero no olvida la seguridad vial desde una perspectiva de cultura de prevención. Los productos que presentan un menor avance son el instrumento de planificación, que no se formuló, y los 20 kilómetros de cicloinfraestructura en red vial secundaria construida. En el caso de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo se enfoca en la protección de los bienes locales, la proyección a un desarrollo regional a partir del uso de los instrumentos de planeación del territorio. Por ello, la gestión pública en transparencia, la sostenibilidad ambiental y una diversificación del espacio público son los objetivos a corto plazo. En consecuencia, se proponen programas para el fortalecimiento del catastro, la aplicación de instrumentos de gestión y financiación, la revisión de planes parciales y maestro y la actualización de los sistemas de información con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas en el uso del territorio. Asimismo, las metas con menor avance se encuentran en la adecuación de los espacios públicos y en el número de instrumentos de planificación formulados. En cuanto a medio ambiente, los productos del plan se centran en promover la conservación ambiental y ecosistémica trabajando en conjunto con las reservas y parques ambientales y enlazando acciones con objetivos de turismo y con otros proyectos sostenibles. El plan tampoco olvida la gestión de riesgo y prevención y toma acciones contundentes en favor de los animales. Los productos que registraron un menor avance son los metros lineales de obras de estabilización, las cuatro acciones de implementación de pago por servicios ambientales y además de eso cabe la pena mencionar que en el archivo Excel Evaluación de Plan de Desarrollo 2020-2022 se fija una meta de cero en el objetivo de estación de medición de emisiones articulada a la red de estaciones de la autoridad ambiental. En materia de agricultura y seguridad alimentaria podemos encontrar los siguientes ejes estratégicos. Los servicios de apoyo financiero para carreras de educación agropecuaria, asistencia técnica y extensión agropecuaria. El fomento de la asociación rural, el manejo de los riesgos y el fortalecimiento del mercado campesino y los centros de acope, además de la actualización de sistemas agropecuarios y ambientales. Entre las metas que se encuentran en menor avance encontramos el 55,6% de 100% de jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior y el 50,1% de 100% de pequeños productores rurales asistidos técnicamente en las huertas campesinas. Para este estudio se analizaron un total de 137 metas y estas fueron clasificadas según los intervalos del porcentaje de cumplimiento. 113 metas presentan un porcentaje mayor al 50% de cumplimiento, 75 de las 137 se ubican en o por encima del 75% de ejecución en concordancia con la vigencia de tres años 2020, 2021 y 2022 considerada en este ejercicio. Por otro lado es pertinente destacar que 26 de las metas presentan un desarrollo del 100%, aún sin terminar el cuatrienio gubernamental y ocho metas tuvieron un avance del 0%. Para visualizar este y otros planes de desarrollo municipal de diferentes ciudades colombianas los invitamos a visitar la página del Instituto de Estudios Urbanos. Hasta pronto.